Los que han estado viendo los últimos videos de la serie saben que ahora mismo a mí me tienen secuestrado y me están ofreciendo mi libertad a cambio de cumplir tres misiones, de las cuales ya completamos una. Esos son ellos, sí, ese helicóptero tiene un gancho, tiene un gancho, ok, ok, enganchame. Fue un poco complicado, pero según el caimán, lo difícil es lo que viene ahora. Él quiere que yo le consiga un GTR bañado en oro y un Aston Martin Valkyrie, o de lo contrario. Así que vamos a intentar escapar con vida de esta situación, sigan viendo. Después de que esa misión casi sale mal, por este carro que ustedes están viendo, este carrito, bueno, es un carrazo, en verdad, soy un McLaren Senna. Pero por este carrazo casi morimos, casi nos quedamos dentro de la base militar, porque esa gente, no sé qué pilotos fue que contrataban, pero era un piloto más malo que el VH. Baja, baja más para abajo, Dios mío, ese piloto sí es malo. Engánchame bien ahí, Dios mío, loco, me morí ya. Ya me morí, ya viene el avión, me morí, me morí. Engánchame. Pero hay un problema, es que miren dónde está el caimán con varios tigres armados y me tienen amenazado que hasta que no complete las siguientes dos misiones y le traiga a los otros dos carros, yo no me puedo ir, como que yo soy un esclavo. Ese tigre me tiene arriesgando mi vida, no sé qué es lo que está hablando, está ahí en una reunión con los seguridades, no sé qué traman, pero mi vida corre peligro por simplemente unos carritos. Bueno, vuelvo y repito. Carrazo, porque esto es un McLaren Senna súper exclusivo, con un V8, Twin Turbo y más de 800 caballos de fuerza. Yo voy a arriesgar a mi vida si el carro fuera para mí, pero resulta que ese carro al final es para el cocodrilo, el caimán, como se llame ese hijo de su madre, que me está poniendo a hacerle las misiones y que para darme mi libertad cuando yo no he hecho nada. Pero en realidad mi ánimo no tampa sigue haciéndole misión ni a nadie, ni a ningún caimán, ni al presidente, ni a nadie. El único problema es que aparte de que me tienen amenazado con armamento, fíjense lo que esa gente consiguieron, no sé cómo encontraron mis carros. Ahí hay varios vehículos que eran de los Blue Label, que yo lo tenía en esta casa, pero hay otros que no estaban aquí, no sé cómo yo lo encontraron. Por ejemplo, ahí es el R34 y por allá detrás está mi Supra. Eso me demuestra que esta gente son poderosas y el único objetivo con el que ellos tienen esos carros ahí es para amenazarme y que yo haga las misiones. Pero el caimán en verdad que vaya buscando otra gente para que le haga las misiones, porque a mí no me importa lo que él haga, esas misiones yo no las voy a completar. Bueno, hay que pensarlo porque tienen varios de mi carro. Ahí viene, yo no sé qué él me va a hablar, pero antes de que usted me vaya a decir lo que sea, no estoy en gente. Por este carro casi me matan y no me venga a mí a hablar, me diga que hay que hacer dos misiones más para usted soltarme, deme mi libertad, porque yo no soy ningún esclavo, ni le he hecho nada a usted, ni he tenido problemas con usted. Su gente, los Blue Label, se buscan su muerte. Yo no voy a hacer ninguna misión. Caballero, usted está listo para las dos misiones que faltan. Ay, mi madre, usted tiene que ser loco. Usted no oye lo que yo le acabo de decir, caballero, que no voy a hacer misiones nada. Vaya buscando otra gente, que yo no voy a hacer misiones, no voy a buscar ningún carro. Por ese disparate de carro casi me matan. Bueno, no es un disparate, vuelvo y repito, es un carrazo, pero no es mío, eso es para usted. Entonces, porque usted no va y se tira donde hay que buscar los carros y aguanta los plomazos usted. Tengo que ir yo, el más palomo, ¿verdad? El hijo del pollero. Muchachito, es que tú no entiendes la posición que tú estás. ¿En qué posición yo estoy? No, pero dígame usted en qué posición yo estoy, porque yo no he hecho nada y usted me tiene que ir secuestrado como que yo soy un esclavo, diciendo que haciendo misiones. Primero eran 30 millones, le digo para buscárselo y me dice ahora que no lo quiere y me pone a hacer misión, como que yo soy un soldado. Mire, ahora tiene los carros míos aquí. ¿Cuál carro de esos de los que están ahí te gusta? A mí me gustan toditos porque son todos míos, toditos me gustan, toditos. No, pero hay uno que tiene que ser tu favorito. No, en verdad son mis favoritos todos, pero si vamos a los más potentes, los más tuneados, entre esos está el Supra. Muchachones. ¿Qué, qué? ¿Muchachones de qué? Y el R34. Y cuidado con lo que le hacen esos carros. Esos carros le conviene que estén así mismo, tranquilitos, calmaditos. ¿Qué, lo qué? ¿Cómo fue que usted dijo? Güey, bárbaro, pero ¿por qué usted me apunta, güey? Dígale a ese hombre que no queme ese carro porque va a haber un problema. Me voy a poner modo rabioso. Van a desbloquear la quinta puerta del odio que yo tengo. Ay, Dios mío, ¿es verdad que él lo va a quemar? Mira, le está echando gasolina. Él está a tiempo de pararse. Él está a tiempo de pararse. Yo no lo creo, no. Yo no creo que lo aprendé. No, eso es mentira. Güey, ¿y el R34? Ay, Dios mío, ay, Dios. Ay, Dios, papá, Dios. Dame paciencia con esta gente. Mire, caballero, pare su gente ahora. Ahora, Caimán, si usted quiere que yo le haga esas misiones, de verdad. Cuando usted me queme un carro, a mí va a haber que matarme. Porque yo no voy a hacer misiones. Y voy a sacar esta pistola y nos vamos a dar plomo aquí. Mire, lagarto, usted está a tiempo de arrepentir si no queme esos carros. Porque usted que me necesita de que para misiones. Si usted queme una vaina de esas, tanto que yo la quiero, aquí lo que va a haber problema. Ya usted sabe, está advertido. Haga lo que usted considera. Yo te voy a enseñar en qué posición tú estás. Cuidado, güey, cuidado, no. No, no, güey. Ah, pero es verdad que lo prendió. Mire, cocodrilo, quemando ese carro, usted acaba de filmar su muerte, para que esté claro. Trae los carros que yo te pedí antes de que queme otro. ¿Cómo así? ¿Y usted piensa de que queme otro carro de eso? Después de que me... Mira, mira. Y hasta se le murió un hombre porque usted está inventando. Mira dónde se fue ese con la explosión. Y fácilmente se quema la casa entera. No, está bien. Usted es un duro. Usted es un duro. No hay problema. Usted es un duro. Yo me voy a quitar de aquí antes de que me queme con todo. Él es el mejor. Mire, van a coger fuego los otros carros, loco. No puede ser. Mira, van a coger fuego los otros carros, bro, por la grama. Se le explotan las ruedas. Mire, dele gracias a Dios que a ese carro nada más se le quemó las ruedas y que no se prendió entero. Porque ahí sí es verdad que va a haber problema. Mire, usted quemando carros ni siquiera sabe hacer una explosión bien. Mira, 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 se va a prender todo. Loco, este es tigre, bro. Gente, miren cómo quedan estos vehículos. Gracias a que el pana iba a quemar un solo carro y es tan bruto el cocodrilo ese que no pensó que esta grama se podía prender en candela. Y se terminan quemando todos los carros. No tenemos Supra. No tenemos R34 de nuevo. Se fue el Lamborghini Huracán y el Porsche Turbo S. Al final yo entendí que con esta gente yo no puedo forzar. Voy a tener que hacer las dos misiones para salir de esto loco y poder cobrar venganza porque estoy cansado. Era uno que yo quería quemar, te salió mal y se fueron toditos. ¿Qué era uno que tú querías quemarme? Tú estás claro que si iba a pasar, que se iban a explotar toditos. Porque cuando tú quemas un carro es una explosión grandísima. Tú eres el único estúpido. Dice, Caimán, a ti que ponerte el lagartico, ¿eh? Puedes que sabes si quieres que siga trayendo el carro de tu garaje haciendo lo mismo. No, no hay que llegue a ese punto. Tranquilo, yo me di cuenta ya. No hay problema. Las dos misiones yo las voy a hacer. Te voy a ser sincero. Yo te las voy a hacer las dos misiones. Pero te voy a dar un consejo. Por la mala, nada funciona. Tú vas a tener que darme un motivo verdadero por el cual hacer esas misiones, que no sea con amenazas porque así yo no funciono. Dime, ¿por qué yo tendría que ir a buscar esos dos carros? Mira, yo te voy a explicar. A mí me encantan los carros. Y esos dos carros que faltan son muy importantes en que Maclaren Pau. Porque ya el Sena yo lo tenía. Y me lo quitó la milicia. Pero esos dos que faltan nunca llegaron a mi mano. Y yo siempre he soñado con tener esos dos carros en mi garaje. Pero quien lo tiene, no me lo puede facilitar. Y especialmente el GTR, ese carro bañado en oro, es el carro por el que yo moriría. Yo daría todo por él. Pero ¿cómo así? Que usted daría todo por un carro. Usted moriría por un carro. ¿Usted está seguro de lo que está diciendo? Ese carro mi padre soñaba con tenerlo antes de morir. Y yo no pude dárselo en vivo. Entonces yo lo quiero como homenaje a él. Pero ten la mano de unos árabes que son muy peligrosos. O sea, son unos árabes muy peligrosos. Tanto que usted no ha podido conseguir carro. Pero me quiere mandar a mí para allá. Al más pendejo. Oye, cojito. Te tengo tiempo dando de seguimiento. Y sé de lo que tú eres capaz. Tú eres la única persona que podría sacar ese carro de ahí. ¿Que yo soy la única persona que podría sacar ese carro de ahí? Caballero, pero si usted me está diciendo que son unos árabes psicópata. Tú me estás diciendo que yo solo voy a poder con esa gente. Yo sé que soy un malo y que le doy problemas a todo el mundo. Pero para guerrilla con una familia de árabes. Que a esa gente le lleve su vida con tú y su mamá. No le importa morirse. Pero no hay problema. A mí me gustan los retos. Pero si eso es lo que usted quiere, su GTR y el otro carro que me dijo como que es de una familia de su principal enemigo. ¿Cuáles son esos? El otro no es tan importante. El objetivo principal es el GTR. Pero yo quiero que tú lo consigas para hacerle un daño a esa gente. Porque ellos me han hecho muchas. Y es el carro favorito de mi enemigo principal. Pero ahí yo no creo que tú tengas muchos problemas. Los problemas vienen con los árabes. No hay problema. Si eso es lo que usted quiere, yo se lo consigo. Yo le busco su dos carros y usted me da mi libertad. Porque ya me dio un motivo verdadero por el que usted quiere los carros. Hablando que la gente se entiende. Ya usted me explicó. Ahora sí podemos hacer negocio. Me está empezando a gustar trabajar contigo. Ahora sí estamos hablando. Vamos a la segunda ubicación. No hay problema. Pues vamos allá. Vamos a resolver. Yo le dije. Si ese es el segundo carro. El que usted le quiere quitar a su enemigo. Vamos a quitárselo. Después le quitamos el carro a los árabes. Y yo soy libre. ¿Verdad? Ese es el acuerdo. Correcto. Nah, pues vamos allá entonces. Vámonos. Vámonos de una vez. Vamos a trabajar. Si eso es lo que hay que hacer. Yo le voy a conseguir su dos carros. Yo puedo que usted me dé mi libertad sin ningún problema. La siguiente misión es un poquito más fácil. Es en una mansión para la zona de Rico. Ella también tiene rojo y el carro está parado en el frente. Trata de sacarlo intanto. Es más fácil por tierra. Así que te vamos a dejar cerca de la casa. Para cuando tú estés en el carro. Yo te doy órdenes. No, lo que usted diga. Mi patrón. Cuando yo tenga el carro. Yo le voy a tirar por radio. Yo espero que no pase lo mismo que en la base militar. Ese piloto. El que estaba volando ese helicóptero. Le recomiendo que lo bote de su familia. Y si no es de su familia. Y usted lo contrató. No lo contrate más nunca. Porque ese tigre no sirve. Yo espero que cuando tenga este carro. Usted me responda de una vez. No hay problema. Nada más lo que yo te digo. No hay problema. Así mismo. Lo que usted me diga. Eso yo voy a hacer. Así que vamos allá. Es por aquí la vaina, caballero. La mansión es esa que estoy al frente. Pero ¿cuál? Porque aquí hay varias mansiones. Aquí hay varias mansiones. ¿Cuál es? Esa que estoy al frente. Esa blanca. Ve y tráeme el carro enterito. Usted me dice que quiere el carro enterito. Y que esa es la mansión. Porque usted no está viendo. Tú es hombre armado. Que desde aquí yo lo veo. Y si se le pegó un plomazo al carro. ¿Qué pasó? Bueno, tú eres responsable. No, yo soy responsable. Está bien. Vamos a darle entonces. Vamos allá. Yo espero que cuando tenga ese carro. Ten ready para recatarme. Que no me dejen morir. Hablamos ahora. Que yo sé lo que voy a hacer. Si esa es la casa blanca. Yo no puedo llegar de frente. Porque me voy a morir de una vez. Con tú ese hombre que yo vi de lejos. Que están parados en el techo. Y toditos están apuntando para la calle. La vuelta es llegarle por la palda. Sacamos el rifle. Y con el rifle en la mano. Ahora sí estamos hablando. Puede venir quien sea. Pero vamos a ver que esa gente. A nivel de inteligencia. Miren, esa es la mansión. Ahí veo uno, dos. Dos personas. No veo ningún carro. Nada más veo una camioneta roja desde aquí. Pero de segurito que el carro está en el frente. Tenemos que tratar de infiltrarnos por la parte de atrás. Porque no tiene ninguna seguridad. Esa gente sí son brutas. Nada más están cubriendo el frente de la mansión. Espérate que yo sepa. Que ahorita hay gente en la montaña. Y me dan un solo plomazo. Escuché un disparo. Escuché un disparo. Seguro se le zafó a alguien. Ok, eso fue mejor que se le zafó a un disparo. Porque eso lleva la atención al frente. Nadie está mirando para atrás. Nadie. Y eso me conviene a mí. No veo carro por aquí. Seguro el carro está en la parte de adelante. El primer paso es abatir alguno. El que yo vea que sea más peligroso para mí. Porque yo no puedo entrar a buscar el carro como que es mío. Hay que abatir alguno. Y cuando empiece la guerra, abatir todo lo que sea posible para poder llevarnos el carro. Pero ya, ya está bueno de estar brechando y está buscando información. Tenemos que dar el primer paso. Y abatir uno. Yo creo que el primero, el agraciado, va a ser ese que está ahí arriba. Porque no puede ver fácil. Se armó la guerra. Te fuiste, mío. Hablamos ahora. Y el otro que estaba aquí se movió ya. Ya se fue desde que escucharon un plomazo. Se armó. ¿Y a quién es que tú le disparas, mijo? Mírame aquí donde yo estoy. ¿Qué es lo que tú andas adivinando? Eso no saben de dónde fue que le dieron. Mírate a dónde viene. Y se murió. Hablamos ahora. Viene otro. Viene otro. Yo estoy cubierto aquí en la parte de atrás. Menos que me lleguen por aquí y no me dé cuenta. Pero lo mejor es que dé la vuelta por aquel lado. Porque ellos me están esperando por atrás y ahora yo le voy por el frente. Así de sencillo. Entramos a la casa. Entramos a la casa por aquí. Ellos no me esperan. No me han visto. No saben dónde estoy. Y mírate cómo la agarramos recargando de parda. Se murió. Y los otros, ¿dónde que están? ¡Ay! ¡Ay! ¡Mami, me agarró recargando! ¡Mira dónde va corriendo! ¡Pande va a correr, gallina! ¡Pande va a correr! Segurito que hay más por aquí atrás. Por aquí tienen que venir más bucame. ¿Y ellos saben dónde yo estoy? Sí, sí, sí. Vienen varios, vienen varios. Vienen varios. Se murió ese. Avanza, ven, para que te muera, ven. ¡Avanza, mi loco! Recargando, eh. Es el problema. Que siempre lo agarro recargando. Y ahí es donde la macan. ¡Mire el otro! El otro está ya tirando pilas de balas desperdiciando. Y él ni siquiera me ve. Y mira cómo yo le voy de frente. Y plomo contigo, mío, porque yo soy un malo. Cuando tengo un fusil en la mano, hay que hablar conmigo. Y si después de todo ese tigre que yo abatí en esta casa hay más gente, tienen más personas que el ejército ruso. Porque la semana, no, no veo ni uno ya. Creo que lo abatí a todito. ¿Dónde está el carro? ¡Ay, míralo aquí! El huesazo Aston Martin Valkyrie, loco. ¡Qué psicopatada! Hablamos ahora, espérate. ¡Ay, Dios mío! Me fui de aquí antes de que lleguen refuerzos. Porque esas organizaciones siempre tienen casas de seguridad cerca. Así que vámonos de aquí rápido. Y mira dónde yo tan parado, ese hijo de su madre. Ese caimán está loco. Él estaba ahí parado todavía debajo de la mata. Y yo dándome pila de plomo, bro, con esa gente. ¡Escucho! Sí, te escucho, loco. ¿Y todavía ustedes están ahí parados? Así me gusta. Ahí vi que pasaste con el carro. Llévalo al cementerio que estaban hasta esperando. ¿Al cementerio? No, no hay problema. Yo iba a ir para allá de una vez. Espérame ahí. ¡Qué buena es la vida de esa manera! Ellos se quedaron debajo de la mata. Espera que yo haga el trabajo. Para cuando cruce con él, decime que lo lleve al cementerio. Mira qué sencillo. Pero en verdad yo lo que quiero es salir de ese hombre. Así que le voy a llevar su carro al cementerio para que me den mi libertad desde que hagamos la otra misión. El cementerio está aquí mismo. Estamos cerquita. Caballero, yo estoy llegando al cementerio aquí. ¿Pero dónde usted quiere que des el carro? Es un helicóptero que se va a esperar en el cementerio. Ah, pero este helicóptero que está aquí, ¿uno negro? Sí, correcto. ¿Dónde que yo me voy a llevar? ¿Dónde los árabes? Correcto. Caballero, pero yo acabo de pelear con una gente bárbarazo de una vez, sin descansar ni nada, para andar a los árabes a guerrilla de nuevo. Esto es priendo y comiendo. Gánate tu libertad rápido. Que me gane mi libertad. Usted es loco, un abusador. Yo me guay con ellos, pero usted es loco, un abusador. En verdad, bárbarazazazo. Ese tigreo es un criminal. Yo acabo de conseguirle el Valkyrie. Miren esa máquina, un Aston Ma... Loco, usted no sabe lo exclusivo que es ese carro. Di pileta de plomo. ¿Y ya me quiere mandar pandalos árabes de una vez? Yo me guay, porque en verdad yo quiero salir de la mano de esa gente. Yo le voy a conseguir su gente R, para que él me dé banda. Vámonos, caballeros. Dele pandalos árabes, dele para allá. Yo lo que estoy loco, por salir del caimán ese. Y ese pan hablándome disparate. Dale pandalos árabes, vamos de una vez, vamos a resolver. Lo chévere fue que nosotros completamos dos misiones. Nada más falta una. La primera fue complicadísima. Dentro de la base militar, saca un McLaren Senna. La segunda también fue más o menos, pero se me hizo más fácil. Pero según el caimán me dijo, estos árabes son de que muchísimo. Y están armados fuertísimos. Y dije, qué un bobo, qué complicado quitarle ese carro. Yo voy a ver si eso es verdad. Porque si yo logré conseguir ese GTR forrado de oro, salimos libres. Y el caimán que se prepare y que vaya comprando su tumba. Porque me voy a preparar para hacerle 47 atentados. Llévense de mí, 47 atentados. Y dónde es, caimán, estamos por aquí, por una zona desierta. Ya estamos aquí, pero yo no veo árabes por ningún lado. El piloto está aterrizando. Ellos están en un hotel abandonado. Vuelta caminando y tréeme el carro. Que me vaya caminando en un hotel abandonado. ¿Será ahí delante un motel? Loco, no puede ser, bro. Gente, le tengo una gana a ese caimán de agarrarlo, arrodillarlo y darle palo. Que la mitad son mucho. En un hotel abandonado. Qué sé yo dónde hay un hotel abandonado. Ese tigre es un abusador de verdad. Me manda una misión y me trae a pie. Y no me da información como es. Me dice que en un hotel abandonado. Pero el único hotel abandonado que yo conozco, creo que ese que está por allá al frente. Pero ahí no hay ninguno árabe. Espérate, ¿veo a alguien? ¿Veo a alguien? ¿Veo a alguien corriendo ahí? Ok, ok, nos acercamos. Sí, creo que hay. Yo creo que vi a alguien corriendo con algo en la mano. Pero no estoy seguro si era un arma y si eso era lo árabe. Pero este es el hotel abandonado. Ahora que lo pienso, esta zona yo la conozco. Esta es la zona del desierto. Por aquí se mueve muchísima banda y pileta de gente peligrosa. Pero no se ve nada en ese hotel. Yo dudo de que ahí tengan un GTR forrado en oro. Eso yo lo dudo durísimo. Mira, aquí no hay nadie. Pero vamos a ir con precaución por si acaso. Porque uno nunca sabe lo que pueda pasar. Vamos a buscar información. Por aquí no veo nada. Esta zona está vacía, está limpia. Por aquí tampoco hay nada. Por aquí tampoco. Luego, tengo miedo. Tengo miedo. Por aquí tampoco. ¡Ay, sí! ¿Veo a alguien? ¿Veo a alguien? Sí, 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 sí. Pero ese uno solo. ¿Veo otro con AK-47? ¿Será que hay gente por aquí arriba también? No, 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 no. No, no, no. Creo que me vieron. Creo que me vieron. Me vieron. No puede ser. No puede ser. Creo que me vieron. Creo que me vieron. GTR, GTR. No, no me han visto. No me han visto. No me han visto. Yo no veo ningún GTR por esta zona. Yo lo que veo son camionetas. Hay más, ahora ve arriba. Hay más. Hay más. Loco, no puede ser, bro. No puede ser. ¿En qué yo me metí? Espérate, espérate. Yo estoy viendo una colita. Estoy viendo una colita. Estoy viendo algo. Es un GTR. Esa luce yo la conoco. Es un GTR. Para allá que yo tengo que ir. Vámonos. Vámonos de aquí arriba. Esa es la zona mía donde está el carro. Pero esta situación está demasiado complicada. Yo acabo de ver seis árabes con AK-47. Y gracias, papá Dios, que esa gente ninguno me han visto. Porque si no, aquí tuviesen los plomos regalados a dos por peso. Pero está complicado porque no sé cómo llegarle al carro. Eso ahí arriba está lleno de árabes y de aquel lado también. Yo tendría que cruzar como para allá. Poder rodear. Y ver si se descuidan. Y llevarme el carro sin tener que dar guerra. Porque con esta gente está complicado. Yo no sé cuántos son ni dónde están. Así que vamos a tratar de cruzar rapidito sin que nos vean. Si tanto de espaldas no nos ve. Nos fuimos. Ya. Vámonos, vámonos, vámonos. Nos fuimos, nos fuimos. Creo que no nos vieron. No, no, no me vieron, no me vieron. Perfecto. No me han visto, no me han visto. Mira dónde viene ese de frente. Estamos ready. Aquí no nos ve nadie. El único problema es que ese que está ahí está patrullando y viene de frente. Pero si se voltea. Ok, esta es nuestra oportunidad. Vamos a seguir avanzando. Se volteó, se volteó. Ayer no me ve. Ok, 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 ok. Rápido, 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 rápido. Ok, ready, ready, ready. Perfecto. Déjame ver. Sí, veo el carro, gente. Miren ese GTR. Esa vaina es una máquina. Y según me dijo el Caimán, ese carro está forrado en oro. O sea, tiene un body kit de oro. Literalmente, no solo el color, sino que está hecho de oro. Con razón yo entiendo por qué el Caimán lo quiere. Eso de que él lo quería para su papá es una excusa. Es que ese carro tiene que valer como 3 millones de dólares con ese body kit que tiene. Pero en realidad yo tengo la situación un poco complicada. Porque esto está lleno de árabes. Y yo no sé si esta guerra salga. ¿Qué pasó? ¿Viene alguien? ¡No! ¡No, no, no, no! Me vieron, me vieron, me vieron, me vieron. No puede ser. Vienen demasiado, no. No, gente. No morimos, no morimos. No, yo voy a levantar la mano. No, no. No me mate, 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 no me mate. Espérate, espérate, güey. No, 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 no. Tranquilo, tranquilo. Yo le puedo decir quién me mandó. Yo no quiero problema con ustedes, tranquilo. Yo no quiero problema con ustedes. Yo no quiero problema con ustedes. Yo le puedo explicar quién me mandó porque yo no le debo lealtad a una persona que me envía a meterme en un problema como este. Mover, 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 venir, venir, venir. No, lo que usted diga, tranquilo. Yo mover, yo mover, hacer lo que tú decir. Pero no, no me mate, no me haga nada que yo le voy a decir quién me mandó. Tranquilo, mira. Dame irte explicando. Ese carro que tuve ahí, por eso que yo estoy aquí, pero no es que yo lo quiera. Pues es una persona que no envidió a lo ajeno. Si ustedes tienen su GTR de oro, yo no tengo que ver con eso. Ahora le voy a mencionar un nombre. ¿Usted conoce el Caimán? Caimán, 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 sí, el Caimán, Caimán. El Caimán es un envidioso y él quiere ese carro. Él fue el que me mandó obligado, no porque yo quiera. Y se lo voy a tirar para adelante porque no le debo lealtad a una gente que me mete en un problema como este. El Caimán fue el que me mandó y si usted quiere, prepárese que se lo voy a entregar.